¿Alguna vez te preguntaste cómo las aves desarrollaron su increíble habilidad de volar? Pues son tres las principales hipótesis que existen sobre el origen del vuelo. La primera teoría dice que sus antepasados tenían el hábito de vivir en los árboles, por lo que su capacidad para saltar entre ramas lejanas sería vital para sobrevivir, siendo sus plumas muy importantes al crear una fuerza aerodinámica que les permitió comenzar a planear, llegando cada vez más lejos y eventualmente modificando su estrategia al incluir el aleteo, hasta que la sustentación dada por las alas superó la fuerza de la gravedad y les permitió volar. La segunda teoría se basa en los hábitos carnívoros y depredadores de sus ancestros. Se sabe que esos cazaban presas pequeñas y ágiles, por lo que correr y luego saltar les brindaría un impulso extra para cazarlos. Al igual que con el caso anterior, el desarrollo de las extremidades anteriores, en conjunto con las plumas, les pudo haber permitido planear después del salto, incrementando su capacidad de caza hasta llegar a superar la gravedad y volar. La tercera teoría se basó en este amiguito llamado Chuka, conocido por su capacidad de batir las alas para ayudarse a trepar por colinas o troncos, desde los cuales puede planear o descender volando. Se propuso que las primeras aves tenían esta misma estrategia, provocando que los organismos con alas más largas y fuertes sobrevivieran, llegando eventualmente a unas alas robustas que les permitieron comenzar a planear después de haber escalado. Pero entonces, ¿cuál de las tres hipótesis es la más aceptada? La teoría de los hábitos arborícolas es la que tiene una mayor cantidad de pruebas a su favor, siendo un fenómeno que se ha observado en otros grupos con etapas intermedias de paracadismo hasta planeo. Esto en las aves, junto con el aleteo y un aumento de la musculatura alar, permitiría el vuelo adactivo. De hecho, se han encontrado dinosaurios arborícolas más antiguos que presentaron adaptaciones muy similares a estas, como fueron, por ejemplo, Jiki o Scansoptheopteryx hellmanning, los cuales presentaban plumas alargadas con raquis dominantes de sus extremidades, garras aptas para trepar a los árboles y un alux invertido para posarse, apoyando así a la primera teoría del origen del vuelo. Por otro lado, la teoría de escalar es la menos probable, ya que una reenlogación de miembros anteriores muy acortados resulta improbable, además de ser aerodinámicamente ineficaz, ya que el desarrollo de las alas se haría para escalar, resultando en formas gruesas y poco eficaces para el vuelo.